Es uno de los actores más talentosos de todos los tiempos. Nació en la ciudad de Port Talbot, al sur de Gales, en el Reino Unido, bajo el nombre de Philip Anthony Hopkins en el año de 1937. Sus padres Richard Hopkins y su señora madre Muriel se quedaron solamente con él. Hopkins, el loco, como era conocido en sus primeros años de estudio, nunca se imaginó que aquellos años de niñez y adolescencia en los que era tratado como un extraño iban a cambiar con el paso de los años, convirtiéndose en alguien mundialmente reconocido. Me sentía el más tonto de la clase, quizá tenía problemas de aprendizaje, pero era incapaz de entender nada. Mi infancia fue inútil y enteramente confusa, todo el mundo me ridiculizaba, expresa Hopkins. Tanto los profesores como sus compañeros de estudio, siempre le recalcaban que era demasiado tonto para cualquier trabajo, por lo cual se la pasaba casi siempre solo y prácticamente sin amigos, así que desahogaba su soledad tocando el piano o dibujando. Uno de sus grandes anhelos era convertirse en un gran concertista de piano, entonces adiciona a sus prácticas las clases de actuación. Cuando ya tiene 18 años, se une a un club dramático de la YMCA, entonces, para aquel tiempo, recibe una beca, tuvo que pasar 2 años en la artillería real y después de salir de allí, reanudó su carrera como actor, debutando como profesional en 1960. Pocos años le bastaron para adquirir el prestigio de actuar obras en el año 65, teniendo varias interpretaciones que lo iban encasillando en el título de buen actor. No amaba el teatro, sentía que era un peldaño que debía subir para lograr lo que quería, así que se retiró de él mientras podía, sentía que ya había sido suficiente de autoridad en sus primeros años como para tener que soportar aún más. Pero no fue solamente esto lo que abandonó, pues Anthony abandonó también a su primera esposa con la que tenía una bebé de 4 meses, con su carrera comenzando y ya algo obstaculizada por su difícil temperamento y su pelea contra el alcoholismo. Las obras de Shakespeare habían quedado atrás, su primer papel en el cine que tiene relevancia es en la película El león en invierno, del año 1968, lo cual alternaba con sus presentaciones en Broadway. Los setentas y los ochentas fueron para Anthony Hopkins un excelente inicio para su carrera artística, ya que participó en muchas producciones teatrales y del cine. Pero no se sentía conforme, sabía que podía ser mucho mejor de lo que ya era, hasta que en cierta ocasión lo llamaron para interpretar un papel que hubiera rechazado el actor de primera línea, Gene Hackman. Tal papel no sería otro más sino aquel que lo daría a conocer a través de todo el mundo del cine. Aquel papel sería el del Dr. Hannibal Lecter en la película The Silence of the Lambs, junto a Jodie Foster en 1991. Su secuencia de actuación, aunque poca, fue suficiente para demostrar el inmenso talento y ganó un Oscar por tal trabajo. Sus sentimientos eran bien definidos. Su herida interna, aquella que había recibido desde niño, quería ser curada. Desquitarse de todos aquellos que le habrían dicho que no era capaz de hacer nada. Un triunfo personal. Aparte de eso, recibió el honorífico título de Sir por la corona británica. Cada papel para el que era contratado podía garantizar su realce dentro de la película, como la cinta Drácula de Bram Stoker, donde representa al místico profesor Abraham Valhensing. Los noventas fue una década especialmente favorable con el actor británico, ya que se llegó a considerar como el actor más prestigioso del mundo. Muchos de los personajes que interpretara no eran enteramente de su agrado, pero ¿quién era él para desaprobarlos? Así que los tomaba con el mismo profesionalismo de siempre. Entre estos podemos mencionar al expresidente Nixon o a Picasso. No estaba 100% bien del todo, ya que él mismo sabía que dentro suyo había algo que le faltaba. Tal vez fuera el principio de síndrome de Asperger que le fuera diagnosticado mucho tiempo después de haber pasado su ciclo de niñez y adolescencia, lo que nunca le ha permitido socializarse del todo con los demás. Pese a todo esto, Anthony siempre se ha caracterizado por su inmensa preparación de sus papeles, pues pocas veces se permite equivocarse y es por esto que, en repetidas ocasiones, ha chocado con aquellos directores que les encanta repetir las tomas una y muchas veces. Uno de sus sueños cumplidos fue el de vivir en los Estados Unidos y es allí donde reside, aunque se trasladó allí en los 70s y a finales de los 80s regresó al Reino Unido. Después de su inmenso éxito en los 90s regresó al país norteamericano. Sir Hopkins ha contraído matrimonio en tres ocasiones en su vida. La primera con Petronella Barker, con quien tuvo su hija, con la que no tiene ninguna relación. La segunda con Jennifer Linton, y la tercera con la colombiana Estela Arroyave. La cantidad de papeles a los que ha sido contratado Anthony a lo largo de su carrera han sido tan variados que no lo han podido encasillar en un solo género. El nuevo milenio traería para Hopkins una variedad de trabajo. Vuelve a las andadas con sus papeles de Hannibal Lecter en la película Hannibal de 2001 y Red Dragon de 2002. El cine especial lo buscaba con mucho agrado, pero el cine de alto presupuesto y muy comercial no se quedaba atrás. Con el film Bill Wolf de 2007 y El hombre lobo de 2010, su espectacular aparición en la pantalla grande como el dios Odín en el universo de Marvel lo hace reconocible donde esté. Cerca de 100 películas se han dado el lujo de contar con el talento de Anthony Hopkins en su elenco, muchas con su respectivo reconocimiento como la película El Padre de 2021, cuya actuación fue magistral siendo nominado al premio Oscar en la categoría de mejor actor. Sir Anthony Hopkins con sus más de 80 años de edad continúa tan vigente como el primer día, muy a pesar de todos aquellos que alguna vez cuando era niño le dijeron que no iba a servir para nada, pero que él no les hizo caso. ¿Y tú recuerdas a Anthony Hopkins? ¿Cuál es tu película favorita en la que él actúe? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.